No quiero seguir sentado, no me quiero ir a dormir No quiero estar encerrado, yo me quiero divertir Yo quiero pistear y con la banda ir a tomar Yo quiero cerveza hasta que explote la cabeza No me importaría vivir de fiesta todo el día Toda la semana hasta las seis de la mañana Andando con mis amigos no voy a parar la parra Que me sirvan otra chela que esta noche nos separa Que loco en la madrugada con la cabeza dando vueltas Yo quiero seguir tomando que no acabe esta fiesta Yo quiero pistear y con la banda ir a tomar Yo quiero cerveza hasta que explote la cabeza No me importaría vivir de fiesta todo el día Toda la semana hasta las seis de la mañana Que loco en la madrugada me sigue la policía Yo quiero seguir bailando que no acabe esta alegría Yo quiero pistear y con la banda ir a tomar Yo quiero cerveza hasta que explote la cabeza No me importaría vivir de fiesta todo el día Toda la semana hasta las seis de la mañana Que me pasen otra chela y que cambien ese ritmo Yo quiero pistear y con la banda ir a tomar Yo quiero pistear y con la banda ir a tomar Yo quiero cerveza hasta que explote la cabeza No me importaría vivir de fiesta todo el día Toda la semana hasta las seis de la mañana Yo quiero cerveza hasta las seis de la mañana Yo quiero cerveza hasta las seis de la mañana Gracias.